Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos del niveles de poder de los pilares pero el definitivo ya que actualmente en el manga sabemos totalmente cuáles son las habilidades mostradas de cada uno de estos pilares es por eso que en este momento determinaremos el verdadero nivel definitivo de cada uno de ellos así es bueno ya está la mención este vídeo tiene spoilers todo lo que vivieron estos pilares todos sus combates se narrarán en este vídeo se explicarán de cierta forma para así determinar quién es el más poderoso o en qué lugar se encuentran ahora antes de comenzar como siempre recuerdo que esta es mi humilde opinión claro también basado en algunos aspectos del manga pero es a como yo lo logro comprender para explicar de mejor manera cómo voy a catalogar los lugares de estos pilares tomé en cuenta más que nada dos aspectos principales número uno la habilidad y técnicas que posee cada pilar ya que depende mucho sus habilidades de combate para enfrentar a los diferentes rivales y número dos la pelea insignia o las peleas que desarrollaron los pilares en la historia para así determinar qué tan poderosos eran ya que creo que el rival al que enfrentaron cuenta demasiado y bueno tomando estos dos aspectos es como llegamos a encontrar este top de los pilares ya tomando en cuenta el máximo poder que llegaron a alcanzar y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez comenzando con el puesto número 9 que es para usui así es el pilar del sonido a mi parecer es el pilar más débil y aquí va el respaldo de por qué bueno comenzando a hablar de sus habilidades la verdad es que es resaltante todo su entrenamiento como shinobi sabiendo que puede desarrollar grandes estrategias a la hora del combate además de también habernos demostrado una enorme resistencia al veneno ya que en su combate principal que hablaremos más adelante pues la mayor cantidad del tiempo se encontraba envenenado por lo cual su resistencia era abrumadora también en algún momento se nos muestra una técnica con la cual él podría llegar a comprender o analizar las técnicas de su enemigo para así derrotarlo de manera definitiva claro que esta técnica era muy tardada y no muy útil para una batalla bueno ahora pasando a analizar más de lleno la pelea que tuvo usui pues como todos sabrán enfrentó a la luna superior número 6 siendo esta la luna superior más débil de las 6 que tenemos y esta es una de las motivaciones por las cuales estoy poniendo a usui en este puesto a pesar de ser la luna superior 6 usui no fue capaz de derrotarla por su propia cuenta es más creo que ni siquiera aportó la mitad necesaria para derrotarlo sino que más bien fue una tercera parte a lo mucho ya que tuvo el respaldo tanto de tanjiro senitsu e inosuke además de sus esposas en ciertos momentos por lo cual creo que no cargó con todo el peso de la batalla como debería haber sido a pesar de que como dije si tuvo una gran resistencia para continuar la pelea pero creo que debido al rival y a lo que se nos mostró y las aportaciones que hizo solo se puede quedar en este noveno lugar otro aspecto importante agregar es que usui tampoco tuvo la oportunidad de desarrollar tanto las marcas como la espada roja y el mundo transparente que son habilidades esenciales para llegar a un clímax de poder lamentablemente después del retiro de usui esto ya no fue posible de ver así que también ya con el potencial agregado que pudo haber tenido no se podría haber ocupado otro lugar pero como sabemos no alcanzó este nuevo nivel y bueno ahora si continuamos con el puesto número 8 que yo se lo doy a mitsuri la pilar del amor uno de los personajes que hablando de fuerza física era de los más poderosos debiéndose a esto a su extraña complexión pero aún así aumentando en gran medida su flexibilidad hablando en términos de resistencia mostró enorme cantidad de resistencia pero eso sí a la hora del manga más reciente podemos ver que comparado con todos los pilares que enfrentaron a musan mitsuri se encuentra en las que menos resistencia tuvo ante una pelea prolongada por lo cual el punto de la resistencia creo que le baja muchos puntos a mitsuri al contrario de usui mitsuri si logra desarrollar su marca lo cual también le da un gran aumento de poder bueno ahora hablando más específicamente de las batallas importantes que tuvo mitsuri la primera y en la que mitsuri más resalta es el enfrentamiento contra la luna superior número 4 así es en este caso mitsuri es capaz de retener a esta luna prácticamente con todo su poder mientras tanjiro se encargaba de eliminarla completamente a pesar de que mitsuri no fue capaz de derrotarla por su cuenta creo que su aportación si es demasiada un detalle a resaltar es que después de un descuido de mitsuri ella casi es derrotada y posteriormente después de que tanjiro la salva es cuando demuestra su máximo poder llegando a como dije rivalizar o detener a esta luna superior número 4 demostrando un enorme poder posteriormente donde la vemos nuevamente es ya en la batalla directa contra musan también aportando como dije en menor cantidad que el resto de los personajes pero aún así haciendo grandes aportaciones al grado de incluso llegar a arrancarle un brazo al mismo musan lo cual demuestra que mitsuri si se encuentra en un alto grado de poder pero bueno analizaremos porque los demás tienen un poder superior o al menos como dije desde mi punto de vista y continuamos ahora con el puesto número 7 y este se lo estoy dando a shinobu y muchos tal vez den el grito en el cielo pero bueno ya hablaremos poco a poco creo que en términos de combate uno a uno shinobu es la más débil de todos eso si lo puedo determinar ya que incluso se nos comenta que ya no es capaz de cortarle la cabeza a un demonio porque no tiene suficiente fuerza y es por eso que desarrolla sus habilidades a solo un estilo de estocada con el objetivo de inyectar veneno a los demonios y así lograr destruirlos y he aquí la clave del por qué el posicionamiento de shinobu en este caso ya que gracias al desarrollo de venenos e incluso medicinas lo cual no comentaremos ahora pero gracias al desarrollo de venenos incrementó en gran medida su poder destructivo siendo una de las máximas hazañas lo que comentaremos enseguida que es su batalla contra la luna superior número 2 y bueno como dije ella por si sola no tiene un poder tan resaltante o abrumador incluso podría ser superada por el resto de pilares pero gracias a lo que hace de inyectar el propio veneno en su cuerpo y ser capaz de cargarlo por tanto tiempo para finalmente hacer una enorme contribución en la derrota de la segunda luna superior Douma creo que este es un logro que debe resaltarse y a pesar de que ella tampoco logró desarrollar técnicas adicionales como serían las marcas, la espada roja o el mundo transparente su aportación a nivel de veneno fue espectacular yo siempre he dicho que Douma es un rival muy complicado debido a que era un versus perfecto para los cazadores de demonios afectando directamente en su respiración así que habría sido muy complicado para prácticamente cualquier pilar enfrentar a Douma y es por eso que se resalta demasiado el poder de Shinobu al haber aportado el veneno para así derrotar a Douma no podemos darle el 100% del crédito porque sabemos que quienes terminan realmente el trabajo es Inosuke y Kanao pero el veneno de Shinobu afecta completamente y es por eso que se le otorga la posición número 7 muy bien seguimos avanzando y el puesto número 6 se lo estoy dando a Giyu Tomioka y bueno a ver también ustedes como toman esta posición siendo este el pilar que más batallas tuvo creo a lo largo del arco final ya que en primera instancia tuvo un enfrentamiento contra Kaza después estuvo prácticamente todo el combate contra Musan para terminar con un pequeño aporte contra Musan Jiro y esta es la razón por la cual digo que Giyu Tomioka en niveles de resistencia creo que es totalmente abrumador y bueno ahora tenemos más material para platicar acerca de todas sus aportaciones primero comenzaremos hablando de sus habilidades siendo este el pilar del agua dominando todas las posturas e incluso desarrollando la propia como dije en nivel de resistencia simplemente tremendo él también logra despertar sus marcas e incluso gracias a la ayuda de Sanemi despertar la espada roja por lo cual llegaría prácticamente al máximo de su habilidad claro aún con la falta del mundo transparente pero aún así llega a potenciarse demasiado ahora repasando cada uno de sus combates pues él tuvo la habilidad de sostener por poco tiempo una batalla contra Kaza aunque fue claramente superado incluso utilizando sus marcas pero apoyó en esta derrota de Akaza claro que Tanjiro es quien finalmente da el golpe definitivo posteriormente como dije continúa la batalla contra el enemigo más poderoso al cual se enfrentaron o eso podríamos comentar que es el mismísimo Musan siendo Tomioka nuevamente uno de los que comienza el combate desde el principio hasta el final para después mostrarnos gala de su resistencia y llegar a moverse o tratar de enfrentar al mismo Tanjiro convertido en demonio y es por eso que la verdad todas las aportaciones de Giyu aunque no de manera definitiva fueron muy importantes y creo que esta es la razón del cual se encuentra en esta posición bueno ahora pasamos con el puesto número 5 y este vendría a ser Rengoku así es otro personaje que es un poco complicado de situar debido a todas las cualidades que posee comenzaremos hablando que es el pilar de las llamas usuario desde mismo aliento demostrando en su única batalla el enorme poder que poseía algo resaltante que podemos mencionar de el mismo Rengoku es que yo pienso que estaba muy cerca de alcanzar el mundo transparente debido a que en cierta ocasión le muestra a Tanjiro como controlar su propio flujo sanguíneo a partir de la respiración para así sellar ciertas heridas creo que estará cerca de los indicios del mundo transparente además de que el mismo Akasa le dice que estaba cerca del nivel máximo de la humanidad reconociendo el enorme poder de Rengoku ahora hablando directamente de la pelea de Akasa que claramente pues es la batalla más resaltante de Rengoku y de hecho la última batalla podemos tomar de referencia la batalla de Tanjiro y Giyu la cual ambos con marcas tuvieron muchas dificultades para enfrentar al mismo Akasa claro se llega a derrotar posteriormente pero Rengoku logra enfrentar en un mano a mano Akasa sin ayuda de nadie y además después de haber cumplido una misión en la cual se esforzó para salvar a todas las personas por lo cual podríamos incluso mencionar que no estaba al 100% otro aspecto muy importante es que Rengoku no alcanza a desbloquear las marcas como dije sería completamente diferente el poder de Rengoku o su oposición si hubiera alcanzado a despertar sus marcas honestamente no estoy seguro que poder habría alcanzado en caso de despertarlas pero lastimosamente ya no pudimos ver esta situación incluso sin marcas yo supongo que es superior a Giyu comparando a ambos combatiendo contra Kasa por eso es que le doy el quinto puesto a Rengoku y bueno ahora si pasamos al puesto número 4 el cual es Tokito el pilar de la niebla o alguien que se nos comenta que fue un prodigio también descendiente de Kokushibo el desarrollador del aliento lunar comentándonos que se convirtió en pilar a los pocos meses de dominar la espada otro personaje con un enorme potencial y habilidades siendo este un pilar muy joven y con un enorme potencial por delante pero mostraremos cuál fue su máximo poder como tal Tokito también fue capaz de despertar sus marcas además de ser de los primeros en despertar la espada roja y así neutralizar a uno de los demonios más poderosos pero como dije iremos hablando poco a poco de sus batallas primeramente una de sus batallas más importantes es contra la luna superior número 5 en un resaltante enfrentamiento mano a mano la verdad es que Tokito ocupa el lugar como el único pilar que fue capaz de derrotar a una luna superior encontrándose mano a mano demostrando la enorme habilidad y supremacía que poseía este pilar pero por si este logro fuera poco también nos encontramos nuevamente en su combate con la luna superior número 1 que a pesar de ser claramente superior en un principio y ser herido prácticamente de manera mortal él logra despertar la espada roja al borde de la muerte y así alcanzar la supremacía de los cazadores de demonios llegando a detener a esta primera luna incluso sin la mitad inferior del cuerpo demostrando que en términos de resistencia es simplemente una brutalidad lo que alcanza este pilar también siendo uno de los más poderosos que nos han mostrado de verdad creo que Tokito si da un salto referente a los otros pilares que hemos visto ya que tiene un enorme potencial y como dije también era muy joven por lo cual el potencial que pudo haber alcanzado a futuro era inimaginable pero lastimosamente ya no lo alcanzamos a ver pero aún así a mi parecer Tokito asegura la cuarta posición y ahora pasamos con el top 3 así es la posición número 3 se la doy a Iguro el pilar de la serpiente uno de los pilares más criticados debido a que no se nos había mostrado ningún combate de él prácticamente nada al respecto de sus habilidades hasta el momento de la batalla contra Musan es por eso que hacíamos el cuestionamiento de que si no hacía algo importante contra Musan simplemente era un pilar que pasaría desapercibido pero la verdad es que en este último arco en esta última batalla contra Musan Iguro demostró su nivel de poder y habilidad y frente al enemigo definitivo creo que esto es a lo que le doy más mérito que lo que demuestra Iguro es prácticamente contra el enemigo más poderoso que nos encontraremos el cual es el mismísimo Musan siendo Iguro uno de los personajes que más enfrentamientos mano a mano tuvo contra Musan y que más resistió estando en combate contra él apoyando a Tanjiro a veces por su propia cuenta salvando a sus compañeros la verdad es que las aportaciones de Iguro son simplemente sorprendentes hablando también en términos de resistencia como dije es de los que más aguantó concentrado y peleando en mano a mano contra Musan ahora hablando de habilidades más específicas pues como dije es usuario del aliento de la serpiente tendiendo grandes habilidades de ataque además de también lograr despertar tanto sus marcas como la espada roja y por cierto momento llegar a alcanzar el mundo transparente gracias a las indicaciones de Himejima demostrándonos nuevamente el enorme potencial que poseía Iguro ya que con una simple muestra pudo llegar a alcanzar este mundo y bueno como ya había hablado la batalla más resaltante que tuvo fue contra Musan pero supera a Tokito a mi parecer por este grado de alcanzar ligeramente el mundo transparente y de haber aguantado tanto tiempo en combate contra un enemigo que virtualmente era superior a Kokushibo cosa que Tokito fue fácilmente derrotado al enfrentar a Kokushibo mientras que Iguro logró soportar y mantenerse en pie por muchísimo tiempo contra el mismísimo Musan que sí estoy de acuerdo que fue debilitado pero aún así supongo que en términos de nivel de poder debería haber sido muy superior a Kokushibo y bueno pasamos con el puesto número 2 el cual es para Sanemi el pilar del viento y claramente uno de los pilares más poderosos que se mostró con una resistencia y durabilidad prácticamente ilimitadas un control sobre su propio cuerpo tremendo al recibir heridas mortales pero aún así seguir peleando sin cansancio un verdadero monstruo hablando de las habilidades que llegó a dominar como dije es usuario del aliento del viento también logró alcanzar sus marcas además del dominio de la espada roja y también acceso al mundo transparente siendo como dije uno de los máximos representantes en los pilares ahora hablando de manera específica de las dos batallas más importantes de este pilar primeramente en la batalla contra Kokushibo creo que se nos demuestra claramente que era superior a Tokito ya que él sí puede resistir una batalla o un combate contra la primera luna por algún momento claro que sí recibiendo todo tipo de heridas pero aún así manteniéndose en pie frente a esta luna algo que es totalmente sorprendente y lo que se vuelve más increíble es que después de aportar muchísimo a la derrota de Kokushibo cuando cualquiera habría aceptado que ya estaba herido de muerte y no podría seguir peleando incluso en ese punto va a la siguiente batalla a la batalla final para enfrentar al mismísimo Musan y tomando en cuenta como dije que él ya estaba gravemente herido por eso tiene un plus adicional pero aún así llega a demostrar una enorme supremacía y control de la espada para así apoyar a sus compañeros y enfrentar a Musan en el golpe final además de ser uno de los pocos pilares que sobrevive al final demostrando que es alguien totalmente duro de matar y bueno pues finalmente pasamos al número uno alguien que a pesar del tiempo ya se nos había dicho que era el número uno y creo que simplemente reafirma esta posición así es estoy hablando del pilar de la roca Himejima como dije desde un principio se nos comentó que Himejima era el pilar más poderoso de todos y a la hora de verlo pelear simplemente ratifica esta posición ya que prácticamente tuvo las mismas batallas que Sanemi pero demostrando una clara superioridad bueno hablando de características específicas en combate de Himejima pues demuestra una fuerza abrumadora simplemente brutal también llega a demostrar que tiene el dominio de sus marcas además de poder acceder al mundo transparente incluso estando ciego así es este es un monstruo y bueno también la capacidad de activar la espada roja siendo esta la técnica definitiva de los cazadores y así eliminando la regeneración de sus enemigos como dije al momento de enfrentarse a la primera luna superior él se muestra claramente superior a Sanemi ya que al ver ambos combates vemos que Himejima podía plantarle mejor frente a esta luna e incluso al final del combate es el que se ve más completo a pesar de también haber recibido heridas pero no tan graves como las de Sanemi sabiendo que este personaje pudo rivalizar de mejor forma con la luna incluso llegando a bloquear sus ataques y así no ser tan herido como Sanemi posteriormente de igual forma que Sanemi también llega a aportar en la batalla final contra el mismísimo Musan demostrando de igual forma que puede mantener un combate contra Musan y aportando en gran medida para derrotarlo y acorralarlo siendo nuevamente uno de los que enfrenta a los dos enemigos más poderosos de Kimetsu no Yaiba y rivalizando con ellos de una manera bastante digna y respetable manteniendo su puesto de el pilar más poderoso creo que sin ninguna discusión y bueno pues básicamente esto sería todo por el top niveles de poder de pilares de Kimetsu no Yaiba y bueno díganme ustedes su opinión creen que así es como debería quedar tienen algún lugar que deberían cambiar como dije variaría mucho porque algunos no alcanzaron las marcas o la espada roja lo cual les habría dado una potenciación tremenda y también depende mucho el demonio al que se enfrentaron pero bueno trate de tomar la mayor cantidad de información posible para equilibrar estos lugares ahora si ustedes déjenme su opinión en los comentarios y díganme si cambiarían algo si está bien los estaré leyendo y bueno ahora si no olviden dejar su like si les gustó el video suscribirse si no lo están y ahora si sin nada más por añadir adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!